Gracias por asistir a esta convocatoria a la rueda de prensa en la cual daremos a conocer el homenaje que la Presidencia Municipal de Querétaro a través de su Instituto de Cultura y la Fundación Mario Moreno Asociación Civil han preparado como homenaje a los 103 años del aniversario del inolvidable actor Mario Moreno Cantinflas. En esta ocasión agradezco mucho la presencia que se debe a su extraordinario compromiso en la difusión de la obra de Mario Moreno Cantinflas, encabezada por el licenciado Eduardo Moreno, presidente de la Fundación Mario E. Moreno Asociación Civil, al que le damos la más cordial bienvenida. Con él viene la señora Guadalupe Moreno Flores, a quien agradecemos el que nos acompañe. Y gracias a ellos, al acervo que han ido acumulando, ordenado a lo largo de muchos años, nos van a ofrecer una cartelera extraordinaria. Como pueden observar en la información que se les hizo llegar, fundamentalmente este homenaje se llevará a cabo a través de cuatro grandes actividades. En primer lugar, un ciclo del 2 de junio al 7 de lunes a sábado en esta sala, que se vestirá de gala con cuatro películas al día, todas diferentes, durante esa semana. Al mismo tiempo, como segunda gran actividad, un ciclo de matines dominicales, también en este cineteatro, los domingos a las 11 de la mañana, una exposición fotográfica que iniciaremos el 23 de junio y que será inaugurada en la Alameda Hidalgo, al concluir las exposiciones. En realidad son tres narraciones ilustradas que tenemos actualmente. Y bueno, finalmente la Alameda se cubrirá con los grandes carteles, fotografías inolvidables, algunas de ellas inéditas del gran actor mexicano. Bueno, ya no voy a hablar de la importancia de cantinflas, ¿verdad?, en la historia y en la cultura de México, simplemente concluir con la cuarta actividad importante que es el concurso. Si ustedes se habrán fijado en el Instituto de Cultura, prácticamente durante 20 meses no hemos impulsado ninguna clase de concurso, más bien propiciamos encuentros, festivales, pero en este caso sí nos pareció una muy afortunada idea la de estimular el que los niños, las niñas que viven aquí en Querétaro hasta 15 años puedan participar y donde todos van a ganar, donde el jurado estará, digamos, seleccionando algunos, pero finalmente todos van a ganar, no hay perdedores. Entonces lo que pretendemos es el saber cómo los niños de la actualidad miran, cómo aprecian la imagen, la figura de Mario Moreno Cantinflas, que bueno, nosotros cotidianamente lo vemos en la programación televisiva y sigue siendo una imagen importante para las nuevas generaciones. Entonces, así después de presentar a grandes rasgos las cuatro grandes actividades que integran este homenaje por el 103 aniversario del fallecimiento de Mario Moreno Cantinflas, quisiera cederle el uso de la palabra al licenciado Eduardo Moreno. Muchísimas gracias, señor McGregor, muchísimas gracias a la prensa queretana por esta distinción que nos hacen y la verdad estamos muy complacidos del homenaje que se le va a hacer a mi querido e inolvidable tío que a lo largo de los años nos mostró todos sus valores, entre los cuales destacaba el valor de la lealtad, que era lo que más apreciaba él y que yo lo considero también como el valor más importante en mi vida. Ya el señor McGregor les dijo las actividades que iban a realizar respecto a la figura de mi tío, de mi inolvidable tío Mario, y créanme que estamos complacidísimos que en estas tierras queretanas a las que yo no venía de hace mucho tiempo y que ahora me asombré al ver esta ciudad tan enorme, tan bonita, ayer en la noche que estuvimos en el carro recorriendo el centro de la ciudad, bueno, era de verdad para mí un deleite ver las calles y todas las construcciones y sobre todo a todas las personas tan hermosas que viven en esta entidad que nos hace pensar que todavía tenemos un futuro muy, muy, muy halagador en México porque se notaba que aquí hay mucha seguridad, que aquí hay mucha confianza en las autoridades y que creanme que eso no lo tenemos en el Distrito Federal, aquí es muy diferente. Y eso lo vamos a ver ahora con la discusión que se le dé al ciclo de cine que se va a iniciar el día de mañana, el día pasado mañana, el día 2 se va a iniciar y ojalá vengan muchos niños, muchos jóvenes que no están tan familiarizados con la figura de Cantín pero que seguramente por ser una comicidad y una persona tan buena, tan noble, les va a encantar. Mi tío a lo largo de su carrera, a lo largo de sus, él vivió hasta los 82 años de licencia, siempre mostró un cariño muy especial por los niños, un cariño singular por todos aquellos pequeños que lo saludaban, le abrazaban la pierna, le daban un beso y él tenía un especial y muy especial cariño por todas estas personitas y ojalá el cine aquí en este auditorio se vea repleto de chamangos. Volvemos a lo que, posteriormente a lo que se va a hacer en la Alameda Hidalgo que es una exposición que es muy similar a la que estuvimos en la Ciudad de México en el año 2011 cuando se cumplió el centenario de Echelio Moreno y que según las mismas autoridades del Distrito Federal fue la exposición más visitada en toda la historia de Chapultepec. Entonces pues creemos, que anticipamos, que también va a gustar mucho aquí en la Ciudad de Querétaro y ojalá y todos la vayan a ver y a recordar y a sacarse fotos con los carteles que ahí se van a presentar que van a ser hermosos. Entonces, pues les vuelvo a agradecer su presencia, les vuelvo a decir que nos ayuden con la difusión de este evento para que tengamos un éxito que Querétaro merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias licenciado Moreno y bueno, ofrezco una disculpa por un error que cometí al decir 103 aniversario del fallecimiento, 103 aniversario del natalicio de Mario Moreno su fallecimiento fue en 1982, 20 de abril. Entonces, una disculpa y le voy a pedir a Guadalupe Moreno Flores quien fue quien inició el contacto con nosotros quien nos platicó de estos materiales de la fundación y bueno, ahí iniciamos ya desde hace varios meses las pláticas que finalmente nos trajeron a este momento en el cual ya estamos anunciando la programación de este homenaje. Por favor. Gracias. Pues antes que nada, hacer pública mi agradecimiento a nuestro Mario Gregor porque efectivamente ya tiene meses y la verdad es que desde el primer encuentro fue muy emotivo, realmente emotivo porque pues la imagen de mi tío realmente es más emotiva que otra cosa, ¿no? Bueno, a continuación, a partir de esto empezamos a platicar los proyectos y yo comentándolo con mi primo salió, que a mí me interesa y me gusta mucho, lo que es el concurso porque como lo acaba de decir mi primo, pues mi tío tenía particular afecto por los pequeños, por los niños y esto pues va a ser muy importante porque es que los pequeños vuelvan a tener cierto encuentro con la imagen de Cantinflas primero por la caricatura y obviamente pues empiece el gusto por saber quién es él, quién fue, qué fue de su vida, qué fue lo que hizo y para nosotros eso es muy importante. Entonces aquí en la convocatoria, si ustedes la llegan a ver, ahí mismo dice dile a tus papis, a tus abuelitos, a tus tíos que te ayuden. ¿Por qué? Porque creo que son las personas que van a involucrar a esos pequeños al mundo de Cantinflas y para nosotros pues eso es muy, muy importante. Yo igual que mi primo pues espero y les hago la invitación a todo lo que es el ciclo de cine a ver la exposición porque va a estar preciosa y pues a seguir con todos los eventos que se van a continuar en este mes las matines, las matines que no solo van a ser el mes de junio también van a estar las matines todos los domingos de julio entonces pues es una oportunidad por volver a ver estos films tan bonitos estas películas tan bonitas en pantalla grande que también muchísima gente no las alcanzó a ver yo les puedo decir, pues yo sí las llegué a ver, ¿verdad? Pero hablo con gente más joven, gente de menor edad y no es que yo pues en televisión he visto todas pero verlas en pantalla de cine, verlas con el sonido de un cine es otra cosa, es otra experiencia y creo que esa experiencia tenemos el orgullo en Querétaro de darla a la ciudadanía y a la gente creo que es algo muy bonito, gracias Muchísimas gracias Hay realmente una imagen que les dará muy clara idea de por qué y convocamos a esta rueda de prensa justo aquí no solo porque aquí van a ser los ciclos de cine donde la gente podrá ver en pantalla grande que es otra experiencia efectivamente pero ustedes habrán notado en la entrada esa fotografía de Mario Moreno Cantinflas con la pizarra donde se hace constar que el fotógrafo es José Dios Entonces hay mucho también de simbólico en esa bienvenida que damos al público de Querétaro para que acuda a este gran maratón de películas de la inolvidable Mario Moreno Cantinflas Por último yo quisiera entregarle al señor Magrego este libro hermoso que lo hicimos y lo presentamos en el 2011 es un libro que ganó el Premio Nacional de Artes Gráficas es un libro hermosísimo que muy pocas personas tienen porque nada más se mandaron a hacer mil no se comercializó aclarando que en la fundación nunca se ha comercializado con arte nunca hemos hecho ningún acto con fines de gusto todos han sido con fines benéficos y con muchísimo gusto se lo entregamos al señor Magrego porque lo va a gozar cuando abra página por página para que vean por qué ganó el Premio Nacional de Artes Gráficas es una pintura que yo tengo en el original de Pancho Flores el mejor pintor taurino que ha habido en México y que gracias a Dios adornó esta edición de mí si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto el ciclo de cine va a tener algún costo perdón por un lado ya comentó el licenciado Eduardo que la fundación que él preside no persigue ningún fin de lucro y por otro lado los que ya se han ido acostumbrando a la programación que ofrece el Instituto de Cultura del municipio de Querétaro saben que todos los eventos del instituto son de entrada libre los eventos que se llegan a cobrar en el teatro de la ciudad son eventos alquilados digamos a personas que cobran los eventos a cambio del pago de alquiler de los impuestos correspondientes pero los eventos del Instituto de Cultura siempre son entrada libre porque de por sí la situación está difícil en términos de la economía familiar y bueno pues si tenemos la oportunidad de que las familias salgan a ver el cine juntos y más este tipo de películas tan llena de valores de imágenes que forman parte ya de la identidad del mexicano con historias, relatos tan divertidos es decir, los mexicanos a veces no valoramos por ejemplo el hecho de que la palabra cantinflear forma parte ya de la lengua española incorporada al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española eso habla de una trascendencia para la historia de toda Hispanoamérica Mario Moreno Cantinflas es un personaje que forma parte del imaginario de la memoria histórica de la historia